qué onda carnalitos de youtube el día de hoy estamos revisando a transformers 2007 all spar power salvage así es otra figura de 2007 yo ya tenía ganas de revisar esta figura la neta es muy muy buena aquí vemos que se transforma en una top kick o bueno no una top kick pero en una troca tipo silverado colorado bastante padre muy muy bonita el modo muy muy bonito el modo vehículo vemos aquí en la parrilla las llantas la parte de atrás muy muy bueno rueda muy bien está muy padre el modo vehículo el tal vez el único problema que tengo es que él está no ensambla muy bien aquí por lo que al tratar de hacer que ruede esto se sale y se ve un poquito feo pero no es un problema muy grande vemos aquí el spark plug en son a ver si enfoca esta porquería no quiere desenfocar porquería coño está enfocando a ver para el creo que está enfocando esta pulsera no enfoca enfoca ahí está ya enfocó vemos ahí que dice spark plug en son salvage que si ustedes no saben spark plug era el papá de spike entonces eso es una pequeña referencia a g1 que según 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 la biografía de este mono este men trabajaba con spark plug este es creado gracias al poder del olspark por eso se llama olspark power y al parecer este era la troca del señor spark plug entonces creo que decidió hasta quedarse con spark plug mejor y cuando los autobús lo necesiten y todo eso bueno porque no quieres enfocar cochinada cuando los autobús lo necesitarán el libro y todas esas cosas no sé no entendí muy bien estaba en inglés pero bueno y por qué no vamos a las comparativas de tamaño aquí está con una figura de bastantes ayeres pero no más vieja que éste transformers revenge of the foreign brown se ve muy bien juntos brand debe un poco debió ser un poquito más grande pero bueno ese ve aún así se ve muy padre miren nada más o mi pequeña colección de trocas no sé por qué pero me gustan más las trocas que los carros no sé por qué son cosas mías pero bueno porque no quitamos aquí a brown y ponemos a transformers war for saber tronquino hoffer y vemos al jovencillo y está bastante chiquito pero bueno creo que ya lo he dicho muchísimas veces hoffers chiquito pero no así se ve se ve padre me gusta la para la comparativa porque sé que muchas personas tienen este este monito entonces por si no tienen este pues saben como de qué tamaño va a estar entonces ven bien aquí y ven aquí entonces porque no estamos ya y pues ya nos quedamos nada más con salvage ahora accesorios sí sí tiene y de hecho el aquí lo están viendo que es este como se llama esta cosa que es como su su accesorio tenemos aquí que es una pinza incluso lo puedes utilizar aquí lo puedes sacar aquí puede abrir y cerrar una pinza está bien pitero este está bien feo esta cosa en modo robot es es horrible entonces incluso si lo pierden no pasa nada porque te dicen o sea men esto es por si lo quieres poner digamos que espera nada más porque tal vez es la misma excusa que usan ahora para los escudos para rellenar el precio pero en realidad no veo cómo esta cosa puede ayudar a que el robot se vea mejor si ya por sí solo se ve muy padre pero bueno entonces yo nomás lo quito y lo dejo en una mochila y hay que se quede porque ni para el modo vehículo ni para el modo robot lo requiere pero bueno ahora esta figura antes de que yo la tuviera recuerdo que decían no manches está bien feo está todo el quibula y colgando y no manches lo que más me gustaba de este robot era el modo vehículo así no me gustaba no me gustaba no me gustaba este este molde pero ya en mano dije oh my goodness dije oh my goodness esta cosa es es hermosa es muy buena figura tanto el modo robot como el modo vehículo la transformación todo es hermoso en esta figura la neta todo está bien padre y esta esta figura no sé si recuerdan que dije en algún momento que mi hermanito había agarrado mi celular y y cómo se llama creo que lo mencioné en la review de wilde que mi hermanito se puso a comprar transformers como loco creo que compró cuatro no tres compró y entre estos venía este entonces fue como una sorpresa porque pues yo no yo en ningún momento me lo buscaba comprar y también estoy bastante feliz de tenerlo porque le lo reto a encontrar este vato en ibai y se lo encuentran lo reto a que cueste menos de 20 dólares a ver si si lo si lo pudieron encontrar y escríbanlo en los comentarios este vato es muy difícil de conseguir no más encontrado como tres creo o dos entonces y creo que la señora que creo y porque creo que era una señora que lo vendió no supo exactamente lo que estaba vendiendo porque vi el check out y a 15 dólares según lo daban y me llegó con todas mis instrucciones o sea me llegó completito casi casi no me me llegaba con la con con la caja o sea pero casi ni usado o sea la pintura casi ni usado está casi ni usado está pero bueno entonces pues ya hable mucho del modo vehículo de pequeñas anécdotas y todo eso bla 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 porque no vamos a la transformación y pues bueno entonces ustedes ya se la saben ahorita regresamos ok ya hago una pequeña pausa nada más para mencionar esto se ve muy chistoso o sea literalmente las piernas no se transforman en otra cosa y lo puedes poner el modo troca completos y con las patas ahí pero nada más quería hacer esa pequeña mención volvemos con la transformación así es el ópero Y aquí estamos en el modo vehículo Ahora perdonen ustedes otra vez Por los ruidos que hace mi familia Pero bueno, dejemos eso de lado Y por qué no vamos con salvage Y vean nada más Está bien padre Creo que me olvidó subir esto Pero mira nada más O sea, tal vez sí tenga bastante kibble Pero el kibble hace algo Por tratar de verse bien Hace algo por tratar de verse bien Y nada más es el troca Porque fácilmente pudieron Hacer, y si este mono hubiera aparecido En Studio Series, media troca hubiera Estado colgando, y eso no me lo pueden Negar Pero esta Este Este transformer Hace algo por tratar de que el kibble Se va bien y no nada más Este ahí colgando media troca Es kibble funcional Es kibble funcional Pero bueno Por qué no vemos aquí un poquito su cara Miren nada más Está muy padre Miren el detalle Miren el detalle en el cuerpo Hay partes del radiador Los brazos Las piernas Hay que se ve como los engranes Muy padre La mochila Aunque no se ve totalmente limpio Se ve bien Se ve funcional Así como sus alas Ahora estas cosas Son completamente subjetivas Porque las instrucciones Te dicen que lo pongas así Pero el modelo El arte de las instrucciones Te dice que lo pongas así A mi en realidad Me gusta ponerlo como así Entonces También se pueden angular Entonces digamos que esto es como subjetivo Pero miren nada más Hasta las placas del pecho Son parte del No son partes falsas O sea Está muy padre Está muy padre Ahora articulación Claro que sí Tiene rotación de cabeza 360 grados Puede subir y bajar Sus brazos pueden subir Y hacerse hacia atrás Están construidos como Como si fueran Como Grindor Así que No pueden hacer 360 grados Pero puede subir Hasta acá Tiene codo Más de 90 grados Por la transformación No tiene nada En la muñeca No tiene nada En la En la cadera Por la forma En la que se construye Pero digamos Que ustedes Si lo flexionan Un poquito Pueden darle algo De abdominal crunch Sus pies Pueden subir Hasta acá Pueden patear Hasta acá atrás Puede hacer el split Bastante bien Tiene Un doblez aquí Que puede hacer Esto Y esto Y también tiene un doblez Aquí Pueden usar este Si ustedes desean Pero no veo Como eso puede Verse natural El P puede bajar Y no puede subir Casi nada Y ves una buena Articulación O sea No tiene rotación Y todo Pero es una articulación Bastante decente Ahora estas Madres de aquí Se andan Zafando a cada rato Y es algo Bastante frustrante Además Llegando De la caja Este brazo No se quedaba Para nada De hecho Creo que Todavía lo puedo Zafar Así sin mucho Oh miren Pero si Estas cosas Nada más Andan molestando Incluso Trate de endurecerlas Con algo de plástico Con algo de pegamento Pero nomás No quisieron Los condenados Así que Pues bueno Por qué no Vamos a las comparativas De tamaño Por qué no Ponemos aquí A Una figura De bastantes ayeres Pero no más viejo Que este mono Transformers 2009 Revenge of the Fallen Jolt El personaje favorito De los niños De Transformers Pónganle en los comentarios También si encontraron Esa referencia Si entendieron Esa referencia Pero se ve muy bonito Se ve bastante bien A escala Ay carajo Miren nada más Jolt Pero bueno Por qué no Quitamos a este Para poner a Transformers Studio CBS 71 Dino Una figura De bastantes ayeres Ahora no sé Cómo verlo Con esta comparativa Siento que se ve Correctamente Pero también siento Que no se ve tan bien Porque ahora verán A qué me refiero Con correctamente O sea Estamos de acuerdo Que los carros Son más chiquitos Que las trocas ¿Verdad? Entonces No sé Si Salvage Por ser una troca Debe ser más alto Que un Transformer Que se hace un carro O por ser una troca No muy grande Tiene que ser como Del mismo tamaño Así que No sé Cómo opino Que este se ve En ambas Bien en ambas escalas Pero obviamente Por ejemplo No se ve muy bien Con Con Green Door Pero bueno O sea Bueno Pero para que vean A que lo que me refiero Porque no ponemos aquí A La review anterior Transformers Estudios Series 73 Green Door Vean Nada más Ven a lo que me refiero O sea Obviamente No se va a ver Totalmente bien Con este mono Porque este mono Se supone Debe ser enorme El Salvage Le tendría que llegar Como por aquí Más o menos Un poquito más alto Pero O sea Se ve bien Con los carros Como por ejemplo Sideswag Vino Me imagino Que el Bumblebee Estudios Series También no se debe De ver tan mal Pero tampoco Tampoco se ve tan mal Con Con las figuras De 2009 Por ejemplo Porque no ponemos aquí A A Transformers 2007 Bumblebee A ver A lo que me refiero O sea No se como Tomar la escala La neta O sea En En algunas escalas En las dos se ve bien Pero en algunos aspectos Se ve mal En ambas escalas O sea No se como No se como Explicarlo Pero es chistoso Es algo chistoso Pero bueno Porque no ponemos Aquí A Transformers Revenge Of The Fallen Long Haul Y si ya sé Que le estoy Spameando Esta figura A Lotarugo Pero es que me encanta O sea Miren nada más Que chulada Les invito a ver La review Miren nada más Que bonito Si hay muy bonito Pero bueno ya Ya lo dejo en paz Y si les digo Es algo chistoso El tema De la De la escala La neta Pero en realidad Yo no me preocupo Por eso Ustedes ponganlo En la De esta En la Escala que quieran Es su elección A mi me gustan Ambas escalas Pero porque no vemos Esta porquería Aquí Que tiene aquí Unos postes Y tiene orificios De las manos Que lo pueden poner Aquí Miren nada más Que es esto Aquí está su pizza Señor Si o sea Que Puedo con esto O sea Saca aquí La de esta Y Así No 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 manches O sea O sea No manches O sea Ponle una pistola Ahí que No sé Que se transforme Y Y se haga una pistola Pero No Una pinza Una pinza Y que para Colmo de males Se ve fea Se ve fea Yo diría que Lo único negativo De esta figura Pero en realidad Eso no contaría Como algo negativo Porque ni siquiera Se requiere O sea Fuera Necesario Para el modo vehículo Ok Si Lo tomo como Un punto negativo Pero o sea Ni siquiera Es un Ni siquiera Como se llama Ni siquiera Es necesario Para ambos modos Así que En realidad Nada más Con dejarlo ahí Guardado Yo lo dejo Guardado en una mochila Entonces No creo que No es un punto negativo No es un punto A favor Pero tampoco Un punto en contra Así que Pues ahí está Entonces Ya diría que Lo último Que Que es para esta review Sería el veredicto Entonces ¿Por qué no vamos Al veredicto? Mi veredicto es Que Esta figura Es muy buena La neta Si eres un Si eres un Hater De los Shellformers Déjame decirte De una vez Que esto no es Un Shellformer Para mí Un Shellformer Es una figura Que no hace Nada con el Kibble No O sea Que no No intenta Por hacer Que el Kibble Se vea bien Algo que Me llega a la mente Es por ejemplo Jazz De Transformers Estudios Cibes Lockdown De Transformers Estudios Cibes O ya de plano Si quieren ponerse Con los De 2009 O De las De las De las líneas Antiguas Porque para que no me digan Ay no O sea También reconozco Que hay figuras Anteriores Que están Que están muy Feas Como por ejemplo Jazz 2007 Está muy Feo La neta Está Está muy Feo También otra figura De las líneas Anteriores Que no me gusta Y es Rampage Sandwave Chromia Pero bueno O sea En líneas Generales Esta figura Es muy buena Tiene muy buen Kibble Pero bueno Ya me estoy Extendiendo Mucho Es muy buena Figura Si lo preferí Antes que A Dropkick Me gusta Más que Dropkick Entonces Pues bueno Al principio Me gustaba Más que Dropkick Pero en realidad No me importaba Porque ni siquiera Pensaba en conseguir Esta figura Pero bueno Ok Bueno Quiero mandar Saludos A Mi carnal Iron Spider Holland Que me pidió Un saludo Y aquí estoy Aquí estoy Saludándolo Si quieren un saludo No duden En pedirlo Espero les haya gustado Mucho esta review Si les gustó Denle like Y si no También denle like Suscríbanse Compartan el video Para alguien que Por ejemplo No quiere Comprar esta figura O bla 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 La quiere transformar O cosas así Y síganme En mis redes sociales Estoy en instagram Como el John bajo Gutimex También pueden Seguirme en twitch Que Ese canal Está muerto Ni siquiera Lo he empezado Pero ya está muerto Pero pueden seguirme Estoy en twitch Como Gutimex Y pues bueno Esta es una gran figura La neta Muy recomendada Le daría Yo unas En cuatro estrellas Y media Nada más Por el Accesorio Que la neta Está bien pitero Pero bueno Y también Las articulaciones Que esta Madre Yo creo que Con un poste Más ancho Hubiera quedado Pero bueno Pero bueno Amigos Amigas Este fue Salvage Este fue Gutimex Y nos despedimos Eso es todo Eso es todo Amigas Así S Gracias por ver el video.